En la cantina Estoy retirando, voy a ver a mis hermanos Que ya me están esperando A las tres de la mañana, maldita sea la hora Se le acerca un mala clase, las calles estaban solas Si no me das las cervezas Te disparo mi pistola Vale más que te retires, Gaby no le contestaba En las manos de un cobarde, de nada sirven las armas Si quieres tomar cerveza Enfrente puedes comprarla Y esto es cierto Con Patochi Le disparo dos balazos, uno en la pierna le dio El otro le dio en el pecho A un lado del corazón Y al verlo muy mal herido El mala clase corrió Que las armas son del diablo Me dijo mi padre un día Y en las manos de un cobarde Tantito peor todavía Se sienten dueños del mundo Un mundo de cobardía Ya con esta se despide Ya con esta se despide Camino a recuperarse Pero antes de que me vaya Un consejo es de dejarles No alemas la propia vida Que un triste Un poco de cobardía Que un poco de cobardía Que un poco de cobardía Que lo da